Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristo Fernández, estoy representado por Fergo Management y esta es mi audición para el personaje de Miguel. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan muy bonito día. Mi mamá me tiene hasta la madre, dicen que les importa verlos y no es cierto, lo único que quieren es el dinero, sin dinero no somos nada en este pinche pueblo. Ni allá. Trabajando desde que nos fuimos y seguimos siendo nadie. Yo ni loco quiero que me entierren aquí. Pero allá tampoco. Entonces, ¿dónde? Mañana me largo. Me voy contigo. No es cabrón, ¿te acuerdas cuando nos perdimos aquí? Me cagaba de miedo. ¿Como cuántos años teníamos, güey? Como cinco. Ay, cabrón. Oye, güey, es la tumba de tu mamá. Mínimo unas pinches florecitas, cabrón. No seas codo, güey. ¡Hijo de la chingada! ¿Vas a ver, eh, culero? Van a decir que andamos de pinches probanadores. Se le acomodo su tumba, tía. ¿Vas a ver, eh, pinche culero? Hijo de la chingada. ¡Hijo de la chingada! 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 Gracias.